Salgo con mis patines, corriendo sin parar Llegué temprano al coro, para verte antes temprano De pronto en el recreo, mis ojos me crucé Ya nada es igual, oye, lleno de un sonrisa en mí Y al volver a mi casa me encontré Te quiero dibujado en la pared Por eso hoy, te juro que hoy Me siento con toda la suerte del mundo Pues tengo tu amor Por eso hoy, te juro que hoy Yo siento que brilla un rayo de luna en mi corazón Y por siempre quiero oírte tu mano así Que bueno que está el día para ir al parque hoy Por sentarnos a escuchar la radio Que nos busque más Salgo con los patines, robar por la ciudad Por ya nada es igual, oye, lleno de un sonrisa en mí Y al volver a mi casa me encontré Te quiero dibujado en la pared Por eso hoy, te juro que hoy Me siento con toda la suerte del mundo Pues tengo tu amor Pues tengo tu amor Por eso hoy Te juro que hoy Yo siento que brilla un rayo de luna en mi corazón Por siempre quiero oírte tu mano así Por eso hoy, te juro que hoy Hoy, te juro que hoy Me siento con toda la suerte del mundo Pues tengo tu amor Hoy, te juro que hoy Yo siento que brilla un rayo de luna en mi corazón Y por siempre quiero oírte tu mano así De tu mano así Yo siento que brilla un rayo de luna en mi corazón